En una fosa llora una persona como tú Un ser humano como tú ante una fosa como tú Llora por el odio, la violencia, genera por las dichosas banderas de siempre Llora por la rabia y la impotencia de ser manipuladas Y usadas por la historia y los más medias Educación para amar o educación para matar No me vengas con lo de defender a la patria De quien me tengo que defender es de ti Educación para compartir O educación para competir Las armas ya no las carga un diablo Las cargas tú y como tú nos vienes Y andas a gritar La sangre corre y la absorbe, la tierra es el jardín Campo de nadie, ni tuyo, ni mío, no es un destino La mala hierba crece con riego descuidado y por falta de interés Muertos improductivos, un mundo ahogado, bañado de sangre Inocente, educación para vivir O educación para saber pagar Más necesario es el pan que las armas Desármate, no solo lo hagas por ti No solo lo harás por ti Música 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 Gracias por ver el video.